Tras la consignación de 27 servidores públicos michoacanos, entre ellos 7 alcaldes, estas son las reacciones. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán consideró que con la terminación del arraigo los indiciados podrán iniciar su defensa. Si no se les consignó desde antes en cumplimiento de alguna orden de aprehensión, pues lo que se puede presumir es que no había elementos suficientes para haber solicitado esa orden desde entonces o desde que comenzó la investigación. En Uruapan, donde el alcalde Antonio Rodríguez está entre los consignados, esperarán ahora una decisión del Congreso Estatal. Ahora esperaremos a que el Congreso en su momento, en su tiempo, defina precisamente al presidente sustituto de acuerdo a lo que marca la ley, pero mientras tanto, bueno, nosotros seguimos aquí trabajando. El gobernador Leonel Godoy dijo que el proceso legal sigue su curso y no quiso ahondar sobre el tema. Lo importante es que ya vamos a estar ante un debido proceso y quienes sean responsables que sean sancionados y quienes sean inocentes que sean reivindicados. ¿El gobierno de Michoacán sigue percibiendo un trasfondo político en estas sanciones? Ya no quiero hablar más del asunto, de ese tema es todo. ¿Como amigo, no como gobernador? No, no voy a hablar de otros temas, no voy a hablar de otros temas al respecto, es todo. Por su parte, el alcalde de Morelia, capital del estado, dijo que si este caso se ha politizado o no, se sabrá en las urnas el próximo 5 de julio. Yo le dejaría esto a los ciudadanos que lo determinen y que el próximo 5 de julio manifiesten lo que crean. Ahí está muy claro para que adelantamos vísperas. Aún quedan tres alcaldes arraigados. Para Cuasar TV, Marta Alicia Martínez.